Su padre Esteban Gil Gutiérrez fue autor de Zarzuelas y tenía un hermano que fue autor teatral. Cursó sus estudios secundarios en la Biblioteca del Consejo de Mujeres destacándose en literatura castellana. Allí se recibió con el Premio de Honor en Declamación en Castellano. Cátedra a cargo del famoso Roberto Dupuy de Lome. Comenzó su carrera teatral en España donde había sido llevada por Lola Membribes. Allí tuvo la oportunidad de actuar en la compañía de Margarita Sirgu por tres temporadas. Después junto al actor Enrique de Rosa recorrió América y Europa. Llamada por Antonio Cunillo Cabanella se integró en 1936 el primer elenco en TNC. Y al año siguiente la Municipalidad la premio como Mejor Actriz Dramática. Debutó en cine en 1934 dirigida por José Agustín Ferreira en Mañana es Domingo y luego continuó participando en varias películas. Su último filme fue Del brazo y por la calle, 1966. Trabajó en teatro primero como actriz y luego en la dirección. Recordándose sus actuaciones en las obras Amada mía y Siendo amor es primavera. También enseñó teatro Juan Carlos Pupo fue uno de sus alumnos y trabajó en radioteatros con su propia compañía y también integrándola encabezada por Iris Marga y Santiago Gómez. En televisión participó en 1962 en Un hombre encantador, Las aventuras de Landru. Escribió las obras Extraño equipaje, Algas para tu cuello, Ante el umbral, Primavera traviesa y Un episodio más. En teatro formó compañía con la actriz Delia Garcés. Falleció por causas naturales el 11 de agosto de 1977 a los 69 años de edad. Sus restos descansan en el panteón de Sadaik del cementerio de la Chacarita.